¡No envíen el mercado! ¡Opa! ¡Nueve en Telepantalla! ¡Helos Vázquez! ¡Internacionales! ¡Uh! ¿Cómo lo quieres Ricky? ¿Como yo? ¿O como chico? ¡No envíen el mercado! Ya comenzó la cumbia La cumbia del mercado Y mira como baila La cumbia del mercado La de pelo rizado La cumbia del mercado Banana para Juana De fresa pa' Teresa De piña pa' la vida Mercado sin lugar Para gozar Sensacional Que bonita frutería Y como se notó La boquita de sandía ¡Opa! ¡Re! 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 ¡Eso! ¡Opa! 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 ¡Re! ¡Opa! 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 El mercado sin lugar ¡Opa! El mercado sin lugar El mercado sin lugar El mercado sin lugar ¡Eso! ¡Opa! 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 ¡Opa!